Hola que tal aquí es Nuevo Yo con uno mas de mi video te enseñare a como completar los datos personales y de pago para verificar tu cuenta en PubliBoom aun si no te has registrado en PubliBoom te dejare el link abajo de la descripcion del video es una empresa que recien comienza y hay que aprovechar la oportunidad como ya lo mencione en uno de mis videos anteriores bueno en fin nos vamos a la pestaña que dice mi cuenta y le damos donde dice los datos personales esperemos que cargue y de verdad es muy facil hacer esto de completar los datos personales ya que no es tan complicado la empresa esta recien saliendo y por eso hay algunos errores al cargar la pagina o no se me imagino que se sobresatura ya que es lanzada en el dia de hoy 18 esperemos a ver si agarra el perfil bueno ahora si ya que estamos ya en los datos de usuario colocamos el nombre los dos apellidos el domicilio donde residen aquí en esta casilla colocaremos la ciudad la provincia aquí en esta casilla el código postal donde residen el país el país donde esta en este momento la fecha de nacimiento y el número de identidad esto quiere decir que el documento de identidad o el dni en españa conoce como dni aquí en venezuela la cédula de identidad creo que servirían y el teléfono de ustedes este para verificar los datos personales ahora para verificar los datos del pago nos vamos a la pesta en mi cuenta datos de pago aquí dice atención completo correctamente los datos de pago sólo tener una oportunidad de introducirlo ya que no podrá modificarlo más adelante datos de pago en este momento enviamos pagos sólo a través de paypal próximamente añadiremos transferencia bancaria y tarjeta de crédito payonet o script esto es muy bien ya que hay muchas personas que tienen payonet y aún no le dan una finalidad y ya podrían cobrar esto cuando más adelante lo agarren o bien si tienen la payonet y tienen verificado paypal de paypal pueden pasar dinero a payonet sin ningún problema yo ya lo he hecho en otro en otra empresa que trabajo bueno aquí donde dice email de paypal bueno va a colocar el email con que se registraron en paypal de su cuenta paypal lo colocan y le damos guardar bueno eso fue todo este espero que le haya servido de algo abajo el link de la descripción si aún no está registrado en esta empresa que recién nueva acaba de salir hoy día 18 de octubre del 2014 y pues nos vemos en la próxima hasta luego